De la unión nació la fuerza, yo, ajá, somos cuatro cabezas, yo, ajá, trabajando a la destreza, yo, ajá, creando versos con pureza, yo, ajá, cada movimiento ha sido calculado, a tu lado el frente lírico, ha regresado, ha breviado, ha matizado por la chupa ya, otra vida que caracteriza mi identidad, pintada en trazos de colores por la ciudad, la calidad de poco va superando la cantidad, el talento está en argumento, y la verdad que si tengo fe en esto, no por casualidad, el mundo es un viento entre las torres de concreto, los jóvenes juegan a la ruleta por aburrimiento, giran al son de un breakbeat, shakies, DJs con sus techniques, MCs con sus lyrics, hace un año pedimos la vida salvaje, hoy en tus oídos otro sonido, el mismo lenguaje, Los cuatro personajes que gustas escuchar, si buscas a luchar, elige bien tu lugar, tu pato, tu pato, en su traje de comando, en un banco, cristaleando, te están esperando, uso zapatillas, marca night to me, adidas, todavía vas, cada día más poesías, rimas, esto es lo mío, papá, y tú lo sabes, si es que no te cabe la cabeza, llaves, que yo solo tengo las llaves, de mi futuro, mi hip hop no pará, aunque te suene duro, Soy un animal en ambiente natural, la escena al micro en la mano, es lo habitual, este es mi estilo de vida, como demencia local, vamos, tú sabes, yo, no tengo nada que envidiar, Yo no tengo nada que envidiar a los talla, vamos, Chile, no se rinde, o la chupa ya, mi importante es ver que uno piensa que arriba, mis ideas solo así, se mantienen vivas. Yo no tengo nada que envidiar a los talla, vamos, Chile, no se rinde, o la chupa ya, mi importante es ver que uno piensa que arriba, ni siquiera solo así, se mantienen vivas. De la unión nació la fuerza, yo, somos cuatro cabezas, yo, trabajando la despesa, yo, creando versos con pureza. Uno por la paella, dos por la chupa ya, tres beatbox que no calla, cuatro rayas la muralla. Factas, claps, tags, graffiti, pas, pas, MDA más, plas, nas, as, clas. B-boy, b-girl, b-girl, b-boy, b-boy, ¿dónde voy? Ritmo que me sigue, ¿dónde voy? Deja que, ¿por qué? Hago esto, pensamiento en verso, manifiesto a la energía. Es la fuerza que me lleva a escribir cada día, yo, la poesía. Es el instrumento que uso como filosofía. Vida salvaje, es mi equipaje, con mi aerolínea, emprendo un nuevo viaje. De que el talento no me cabe duda, de que falta medio pa' apoyar esta cultura, pa' forjar una conciencia sin violencia, una ciencia, que se arma con paciencia, se medita y se piensa. Cámara, gente lírico ha regresado, chupa ya, este tema va dedicado a DJ y MC, a lo breguera, a los que pintan arte, graffiti, a payadores como Genarde con sus guayas. Oiga, cámara, no tenemos nada que envidiar, yo, a los de allá. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá, vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa, carita, mis ideas son así, se mantienen vida. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá, vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa, carita, mis ideas son así, se mantienen vida. Lo importante es lo que uno piensa, carita, mis ideas son así, se mantienen vida. Subtitulado por Jnkoil